hola muy buenas a todos aquí estamos de vuelta en minecraft soy blanco 074 y según lo que estaba calendarizado ahora nos tocaría aplanar el terreno así que vamos allá bueno si recapitulamos la última vez habíamos quedado con deforestar el pueblo por cierto en los brotes que yo había plantado aquí ya crecieron así que voy a obtener de esta madera siendo sincero yo me acomoda más estos árboles ya que son más fáciles de explotar no son como los otros robles si mal no recuerdo o sea los árboles grandes que yo les dije que amaba y odiaba pues por lo mismo son abundantes en madera pero difíciles de explotar por cierto si se dan cuenta recientemente amplié la cantidad de bloques de renderizado del mapa por lo tanto tengo un campo de visión más amplio también aunque no lo mostré en vídeo en una determinada ocasión también empleé esta posa de agua para para hacer mis cultivos ya que me estoy quedando un poco escaso de comida y tampoco quiero exterminar todos los animales de aquí dado que estas ovejas yo las necesito para fabricar algunas cosas con lana y también necesito también necesito a las vacas dado que yo quiero hacer una granja vacas cerdos y tampoco es conveniente eliminar animales por lo menos no en exceso me falta piedra bueno en cuanto al nivel mi plan es que todo quedará en lo posible a la altura de esta capa o sea la 64 en la altura por lo tanto todas las inferiores en consecuencia tendrían que ser aclaradas pero antes necesito piedra de hecho debía haber partido por ahí pero bueno no importa creo que con tres palas y el resto lo vamos a mandar al cofre ya que yo necesito espacio para los para la cantidad de piedra las hachas voy a guardar unas pocas carne ya pólvora bueno en realidad no tengo arco así que da lo mismo semilla hueso más tierra y la carne esta no la necesito tampoco quedamos con eso no saben qué mejor llevaré un poco de piedra por si acaso no hay unas 30 bueno entonces como venía diciendo la idea es nivelar todo a la altura de la capa 64 si es posible entonces comencemos a echar a andar la planadora lo único que espero es que el audio del vídeo se escuche bien dado que en el vídeo anterior por alguna razón extraña el micrófono se se silenció se le bajó el volumen y así que tuve que poner texto en el vídeo para que se entendiera lo que yo quería decir no obstante si ustedes prestan atención claro se escucha se puede escuchar con cierta dificultad lo que hablo pero claro tampoco es la idea ya que implica subir el volumen y el sonido se vuelve demasiado estridente molesto la idea tampoco es como dice Thanos es todo un perfecto equilibrio por cierto a la fecha en la que estoy grabando el vídeo creo que queda una o dos semanas todavía para que estrene en game así que estoy ahí entusiasmado esperando a ver qué onda con la película el problema es que los primeros días no podré ir a verla dado que en los cines para estar saturados es como lo que sucedió con la película de broly estrenaba el día 10 de enero aquí en chile y tuvimos que verla con mi hermana en 11 porque las entradas para el día estaban agotadas lo más probable es que con el game pase lo mismo aunque tengo unas entradas gratis para ver cualquier película así que no sé cómo funcionará ahí habría que ver pero yo prefiero esperar a que baje un poco la fanaticada y y ver la película más cómodo sin hacer larga fila y todo esto ya que mucha gente también hizo reservación entonces sería un poco complicado ir al cine y yo prefiero esperar a que se calmen un poco las aguas y de ahí ver la película como pasó con lo de broly aunque claro fue el día siguiente por cierto será cierto será verdad eso de que dragon ball super vuelve en julio según he leído la toy lo desmintió sea se supondría que hasta ahora según ellos no hay planes de continuar con la serie aunque eso me recuerda mucho a la situación que hubo previo a dragon ball super recordemos que cuando salió la película la batalla de los dioses todos teníamos la idea de que toriyama no quería continuar la serie aún así tuvimos la batalla de los dioses después la resurrección de freezer y después tuvimos dragon ball super seguramente la play animation no está haciendo la misma de el pasado me está haciendo creer de que ellos están desinteresados en dragon ball super pero después igual tendremos la serie aunque sería interesante el arco de moro me está interesando bastante además de que esa capacidad que tiene de absorber energía más unas teorías que escuché de que moro podría haber sido una especie de precursor de lo que hoy en día es la genkidama y aparte también de recordarme al al señor oscuro dark nihilus de star wars que también tenía esa capacidad de drenar la fuerza de los seres vivos claro me ha llamado bastante la atención la saga y dado que se ve interesante porque no animarla aunque claro también tenemos que entender que en lo posible hay que dejar que el manga avance y aventaje un buen trecho para antes de animarlo si no nos va a pasar lo mismo que ocurrió con la saga de black y el torneo del poder que al final si comparamos el anime con el manga son aunque la trama es la misma los eventos son completamente distintos por ejemplo en el caso de la saga de black el concepto del samas infinito la pro y me entendió como samas propagándose por el universo pero toyotaro lo entendió de que samas al ser inmortal puede crear infinitas copias de sí mismo entre otras cosas entonces al final claro cada concepto o sea o cada visión tanto de la toy como de toyotaro de lo que se entiende por la infinidad en este caso es interesante pero hay ciertos huecos argumentales que hay allí vienen zombies hay ciertos huecos argumentales que o ciertas incoherencias que se han engañado por ejemplo el caso del super saiyajin blue kayo ken claro ese fue un invento de la toy en cambio y el manga por su parte tiene como respuesta al al super saiyajin blue perfecto o al cien por ciento pero en realidad es interesante igual que el maestro rochi usando el ultra instinto o bueno la versión primitiva peleando contra giri no sea eso quizás fue fue un poco quizás exagerado tal vez pero a la vez pero tal vez era la dosis de protagonismo necesaria para rochi después de tantos años que ya el maestro dejó de aparecer o mejor dicho dejó de tener el rol protagónico que solía tener el pasado ya desde la saga de piccolo daima q en adelante en el antiguo dragon ball pero claro o sea muchos se quejaron de que el poder que le dieron a keflav era muy exagerado pues el manga también se le chispoteó un poco con rochi pero bueno pero bueno es cosa de disfrutar ahora si ustedes me preguntan de dragon ball super que prefiero o el anime o el manga la verdad yo no podría decidir entre uno u otro o sea el manga tiene su estilo, tiene sus virtudes, sus efectos y el anime lo mismo siendo sincero yo disfruté con ambos tanto viendo el anime como leyendo el manga y hablando de manga eso me recuerda que me recuerda que acaban de sacar la segunda temporada de one punch men y dicen que se viene la cuarta temporada de boku lo firme que por cierto recién comencé a ver la tercera muy buena niña de todos modos después me deshago de ellos este era un pilote una posta de de demarcación que dejé para no perderme en las posibles expediciones que por cierto también fuera de los videos también lleve a cabo algunas expediciones principalmente hacia el norte y el sur una expedición la lleve hacia hacia el sur para allá si el sol sale aquí este oeste claro sería el sur y la otra al norte en el norte encontré un campo de flores preciosos que definitivamente las quiero dejar ahí sin alterar ni nada porque de verdad pienso que son en mi humilde opinión se ven hermosas es como el desierto florido que tenemos en el norte de Chile un fenómeno completamente extraño sabiendo que nuestro desierto el desierto de Atacama es el más seco del mundo pero bueno curiosamente se da y el desierto florido es en realidad hermoso lamentablemente yo nunca he tenido la oportunidad de verlo en persona solo lo he visto en fotografía pero según dicen debe ser fantástico estar ahí siempre y cuando al presidente de la república no se le ocurra aterrizar en su helicóptero sobre las flores como lo hizo hace unos meses atrás mi presidente y sus locuras bueno, cosa de política bueno y volviendo al tema del anime claro sería interesante ver la saga de Moro animado pero también sería interesante que el anime tuviera cierta fidelidad al manga y no tuviera tanto relleno ya que eso genera ciertas complicaciones entre lo que se considera canon y lo que no y bueno básicamente quizás en ese punto radica el problema el dilema manga ni no que es lo que podemos considerar canon y que es lo que podemos considerar relleno como también el caso de o incluso también puede darse una separación de cánones en que el manga en sí sea un canon y el anime es más, incluso no va a faltar aquel que plantea la descabellada teoría de que el anime y el manga en realidad ambos son canon pero suceden en realidades alternas en donde hay ligeras decisiones o lógicas que funcionan diferente ¿se imaginan? bueno en todo caso no sería tan raro plantear eso considerando que el universo la franquicia de Dragon Ball tiene una cantidad innumerable de de personajes, historias hay algunos huecos argumentales que se rellenan creando otros huecos y así o sea es como me recuerda un poco a la ciencia o sea existe una pregunta te planteas una respuesta pero la respuesta a su vez te deja 10 preguntas más o 10 cuestionamientos pero bueno eso es lo que lo hace más interesante por lo menos yo disfruto viendo las videoteorías algunos fanfics y otras cosas y hablando de fanfics quizás uno de ustedes me esté preguntando cuando iré a subir el otro cuando iré a subir el video de Black pues creo que ya había hablado un poco de eso antes pero o sea en videos anteriores pero según lo que tengo planificado no volveré a subir capítulos del fanfic de Black hasta que termine la versión escrita lo ideal sería eso o sea primero termino la versión escrita en Wattpad y posterior a eso empiezo a editar empiezo a editar los textos y a a preparar el video para empezar a subir los capítulos aunque ustedes saben que terminar la versión escrita no va a tomar tiempo ya que en este preciso momento eh mi fanfic tiene cuatro sagas la primera vendría siendo la saga de Black obviamente en la que reencarna el personaje y es en la que se encuentran actualmente los videos por cierto muy corta luego por lógica vendría en la saga del torneo del poder no hablaré más al respecto porque podría ser spoiler pero ustedes ya deben imaginárselo eh o ya deben estar haciendo sin idea de lo que podría suceder ahí y se supondría que terminada la saga del poder o sea del torneo de la fuerza o del poder o como le llaman se supondría que ahí terminaría el fanfic en relación a lo que Dragon Ball nos ha mostrado actualmente o sea sin contar la saga de Moro puesto que en la época en que escribí esa parte de la saga o esa parte del fanfic eh la saga de Moro no existía de hecho ni siquiera la película de Broly salía o sea solo estaba el anuncio de que iba a salir la película eh por lo tanto es no creo que en el fanfic ustedes se van a encontrar con algunas cosas que tal vez que aparentemente no tengan relación alguna con el eh con el anime o con lo que se está mostrando actualmente en el manga bueno pero aún nos quedan dos sagas por ver cierto les dije que tenía la saga de Black por cierto muy corta dado que dado que el personaje reencarna en Black eh ya por la al momento de la tercera batalla eh después tenemos la saga del torneo del poder con los respectivos cambios que eso significa y posterior a eso viene una nueva saga que yo le llamo el alzamiento del imperio pero nuevamente no daré más detalles de ella porque no quiero dar spoilers por lo menos no aquí en youtube eh por tanto si ustedes se interesan en avanzar más y ver eh de que viene todo esto del alzamiento del imperio eh les sugiero leer mi historia en Wattpad que pasaría si yo reencarme en Black Goku eh y la y ya la última saga en este caso la cuarta vendría siendo la saga de las guerras multiversales que nuevamente y al igual que en el caso del alzamiento del imperio yo tampoco eh quiero dar más detalles de esta dado que nuevamente no quiero generar spoilers eh aunque pensándolo bien creo que sería prudente darle uno solo en la saga de las guerras multiversales eh va a surgir un villano simplemente eso un villano extremadamente poderoso algo nunca antes visto en la ficción nunca antes visto en el sentido de la magnitud del poder o sea ustedes dicen que hablan del chai y el preinstinto del beyonder de toa de presence y todos estos personajes omnipotentes de los cómics y el manga el kamitenchi y todas estas cosas ¿cierto? de los personajes de manga, anime, etc bueno ustedes alguna vez se han preguntado cuál es el personaje más poderoso de toda la ficción pues lo más probable es que mi villano sea uno de ellos o por lo menos entre los rankings o sea el rollo que me estoy planteando va a ser tal que todos los personajes que que hasta ahora se creían omnipotentes, poderosos, etc. van a ser simples hormigas en comparación a este sujeto ahora la pregunta es ¿cómo lo van a derrotar? y aquí viene el segundo spoiler y el último para derrotar a ese villano se tendrá que hacer un crossover con otra historia de reencarnación de Black parecida a la mía en ese sentido bueno, en realidad no es de Black es de es de la fusión de Zamas pero la lógica es la misma o sea, también es de reencarnación está basada en la mía ¿la que dirán ustedes? no, yo diría yo simplemente diría que fue inspiración nada más bueno y respecto a esa historia tendrá que o sea, se va a presentar un crossover entre ambas historias entonces ahí tendré que ponerme de acuerdo con el autor de ella para ver si si está de acuerdo con pasar a formato de video esa historia aunque de todos modos podría promocionar su historia y la mía y terminamos ganando los dos al mismo tiempo que eso sería lo ideal o sea, la idea es que todos se vean beneficiados con esto y eso sería mi saga o sea, eso sería mi fanfic que generan las cuatro sagas la saga de Black el torneo del poder el alzamiento del imperio y las guerras multiversales o guerras dimensionales también podríamos llamarlo ya que también existe la posibilidad de que el protagonista de mi fanfic entre alguna otra franquicia no voy a especificar cuáles bueno y ya estamos llegando al final de este video así que vamos a tener que dejar esto hasta aquí ya hemos aplanado la mayor parte del terreno y ya vienen los zombies igual que un dedo a molestarme junto con este esqueletín largo ay que jode listo bueno ah, mis cultivos ya crecieron los cosecharé mañana bueno bueno y eso ha sido todo soy BlackHocero74 me despido chaito y gracias por ver chaito me recuerdas, eddie? cuando maté a tu hermano yo hablaba stakeiel ¡Lenos Hachiii!